Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del síndrome de apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno respiratorio que es bastante frecuente y a menudo crónico. Provoca interrupciones en la respiración mientras uno duerme. Esto se debe al cierre de la vía respiratoria superior. Principalmente, las vías respiratorias superior abarcan fosas nasales, boca, faringe, laringe, la parte de arriba del sistema respiratorio. De pronto se cierra. En breves instantes decimos, pero ocurre varias veces o muchísimas veces en algunas personas. Entonces, la persona pues no está respirando continuamente. Tiene interrupciones. O sea, se suspende su respiración, su oxigenación se suspende. Cuando la persona vuelve a respirar, se deja un instante de respirar y de pronto, pues, cuando nuevamente recupera la respiración, emite un ronquido. Emite un ruido muy fuerte. Varias veces. Hay otro padecimiento. Hipomnea se llama. Esa es la obstrucción de las vías respiratorias, pero de forma parcial. La apnea, ¿no? Se suspende un rato, ¿no? Instantes, la apnea. Cuando pasan las dos cosas, pues, es un síndrome de apnea y hipomnea del sueño. O sea, una interrupción a veces completa, una interrupción a veces parcial. Es otro síndrome. Aquí estamos platicando del síndrome donde hay interrupción. Bueno, esto hace que la persona no esté disfrutando de un descanso de calidad. Por eso, al día siguiente, ¿cómo se siente la persona? Pues, se siente somnolienta, se siente muy fatigada. Sí, se trata de un auténtico síndrome. O sea, síndrome es cuando, en el padecimiento, síntomas y signos, es por la afectación de más de un sistema. Estamos platicando del sistema respiratorio, pero también tienen influencia otros sistemas también, ¿no? Bueno, entonces, este síndrome se caracteriza por la aparición de un cuadro de somnolencia excesiva. Pero puede haber también trastornos cognitivos, ¿no? Que tiene a ver con la memoria, con el aprendizaje, con la conducta. Trastornos respiratorios, pero también pueden presentarse trastornos cardiovasculares, o sea, con la circulación y el corazón también. Hay influencia. Pueden ser trastornos metabólicos o pueden ser trastornos inflamatorios. Si hay millones de personas que están padeciendo esto, ¿eh? Personas que padecen el síndrome de apnea o hipopnea del sueño. Tristemente, se estima, ¿no? Que el 80% de los casos no han sido diagnosticados. O sea, están ahí sin ser atendidos, porque si no te vas a emitir un diagnóstico o que recibas la emisión de un diagnóstico, pues no inicias nada, ¿no? Es un padecimiento muy desatendido. Es decir, muchas de las personas que sufren ese trastorno lo desconocen. Es hasta del 20%, ¿eh? También los niños llegan a padecer esto y llega a ser hasta un 2% de ellos. Bueno, hay que ver por qué se produce la amnea del sueño. Hay dos tipos principales, hay tres, para clasificar la amnea del sueño. Bueno, son dos y el tercero ya es una combinación de estos dos. Pero son provocados por causas diferentes los primeros dos. Al primer tipo se le llama amnea obstructiva del sueño. Es el más común. Ese se produce por el estrechamiento o bloqueo de las vías respiratorias durante el sueño. Las vías respiratorias pueden quedar obstruidas por la lengua, las amígdalas y la úvula o campanilla. También si se acumula mucosidad o tejido graso en la garganta o si los músculos de la garganta se relajan demasiado. Tiene que ver el sobrepeso también. Hay alteraciones a veces en la mordida, el tamaño y posición de la mandíbula o que las amígdalas estén inflamadas. Es algo más común en los menores, ¿no? Eso constituye factores de riesgo. Pero asimismo las adicciones, ¿no? También es un factor de riesgo como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de algunos fármacos sin prescripción. También la forma de dormir, en la posición que le llaman boca arriba, o sea de cúbito supino, más elegante así se dice, ¿no? De cúbito supino. Bueno, cuando nos acostamos boca arriba, pues se presta más esta situación que dormir de lado. Claro, me van a preguntar de qué lado. Contrario a donde se ubica el hígado, preferentemente a la izquierda. Bien, entonces una causa que acabamos de ver es la amnea obstructiva del sueño, donde hay obstrucción por la lengua, las amígdalas, la úvula, la campanilla, o mucosidad, o tejido graso, todo eso, ¿no? Pero también amnea central del sueño, es otro tipo, es menos frecuente. Se produce cuando durante el sueño el cerebro no envía la señal necesaria, entonces los músculos involucrados en la respiración, pues no reciben la señal, o esta señal queda interrumpida. Y se puede dar en cualquier persona. Claro, es más frecuente en quienes presentan algunos padecimientos que afectan una parte del cerebro. O afecciones que también a veces tiene uno a nivel de cuello, de lo que llamamos columna cervical. Cuando hay obesidad grave, severa, ¿no? O cuando la gente toma ciertos medicamentos para dormir, ¿no? O narcóticos, se presenta esta amnea central del sueño, que tiene que ver con las señales que envía el cerebro. No llegan, no se generan. Eso también se les presenta en los recién nacidos, los que son prematuros. Sí, por falta de madurez en el área del cerebro que controla la respiración. Y bueno, ya vimos la amnea mixta, ¿no? Que combina los dos tipos anteriores, en donde no llega la señal, que la obstructiva, no, esa es la central. La obstructiva es cuando realmente, mecánicamente, si hay una obstrucción. Bueno, la mixta es cuando se combinan las dos. Bueno, síntomas, muy importantes los síntomas. Así identificamos, ¿no? Que los síntomas que provoca la amnea del sueño son pausas, decimos. En la respiración, mientras uno duerme, duran al menos entre 10 y 20 segundos. Y se repiten 5 más veces cada hora. Son muchas veces, ¿no? Ya cuando pasa de 40, no de 30, sí, 30, se considera que la amnea es grave. Estas pausas pueden ir acompañadas de ronquidos o molestias en el tórax, atragantamiento, sofocos, bueno, la ansiedad intensa, el sueño está agitado, persona sufre pesadillas. Sí tiene movimientos anormales mientras duerme, o sea, como espasmo, ¿no? No duerme a gusto, no duerme reposado. Padece sudoración nocturna, uno suda de noche. Se queda de boca, insomnio, sí, no duerme bien, no descansa. Incluso llega a la persona a padecer reflujo gastroesofágico. Bien, cuando la persona se despierta, pues suele presentarse cansancio, somnolencia, aunque en ocasiones la persona se siente confusa, con olvidos, con irritabilidad y dolores de cabeza. Claro, también puede disminuir el deseo sexual. Para mí la situación está cansada, agotada. La persona no está apta, ¿no? Esto es muy importante. Decíamos, mucha gente no sabe que tiene el padecimiento. Y hay que puntualizar, ¿no? Que ese trastorno se caracteriza por episodios repetitivos de obstrucción de las vías respiratorias superiores, ¿no? Vías respiratorias superiores, cuando uno duerme. O sea, se interrumpe la respiración. Estas interrupciones, pues dan lugar a una disminución en los niveles de oxígeno en la sangre. Y bueno, al estarse despertando, aunque sea brevemente, varias veces durante la noche, pues ya no descansa la persona. El sistema respiratorio es el responsable de la toma de oxígeno, también de la eliminación de dióxido de carbono en el cuerpo. Sabemos que cualquier alteración en este sistema, pues puede afectar negativamente la calidad del sueño y la salud en general. Ya vimos algunas situaciones en donde observamos las causas. Independientemente de que pueda haber factores anatómicos, la obesidad, problemas neuromusculares, tiene implicaciones si no atendemos el padecimiento. Hay que estar atentos a las causas, porque de esta manera ya podemos nosotros elaborar nuestra fórmula herbal, ¿no? Partiendo de una estrategia acertada. Viendo que es una obstrucción de las vías respiratorias, ya identificamos. En la mayoría de los casos, de amenaza del sueño, la obstrucción de las vías respiratorias superiores, pues es la causa principal. Hay que ver que no haya inflamaciones, ¿no? En las amígdalas o en las adenoides que estén muy agrandadas. O bien puede haber acumulación de tejido graso hasta en la garganta debido a la obesidad, ¿sí? Así es como se acumula, porque luego ya no hay sitio, espacio donde se almacene, se coloque. Y entonces llega incluso a acumularse este tejido graso en la garganta. Entonces, si hay que estar al pendiente con la obesidad, el exceso de peso, especialmente alrededor del cuello. Eso aumenta la presión sobre las vías respiratorias y contribuye a la obstrucción. Si a veces no le damos importancia, ¿no? Pero hay, pues, abultamiento, ¿no? Alrededor del cuello por obesidad. Por eso las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de apnea del sueño. Bueno, aunque la apnea del sueño es más común en adultos mayores, bueno, también puede afectar a personas de cualquier edad. En cuanto al género, los hombres tenemos un mayor riesgo de desarrollar apnea del sueño, más que en las mujeres. Pero bueno, el riesgo en las mujeres aumenta si tienen sobrepeso. Y la prevalencia en mujeres también aumenta después de la menopausia. Hay que ver también el consumo de alcohol de sedantes también. El consumo de alcohol y ciertos medicamentos sedantes pueden relajar los músculos de la garganta, lo que aumenta el riesgo de obstrucción de las vías respiratorias. Sedantes, pues, son los fármacos para dormir, para forzar el sueño. Pero sí hay que tener cuidado con esto. Tienen que ser prescritos. No tenemos que ir a la autoprescripción porque sí te hayan riesgo. Puede haber problemas neuromusculares. Son condiciones que afectan los nervios, los músculos. Algunas personas padecen miastenia gravis o distrofia muscular. Eso contribuye a la apnea del sueño. Tomar en cuenta también los factores hormonales, ¿no? Cuando hay cambios en la menopausia. Eso influye. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de este padecimiento, ¿no? Donde la persona no descansa, no duerme bien. A veces no lo sabe. Ya vimos que 80% de las personas que sufren de este mal, pues, no han sido diagnosticados. Sí, se amanecen cansados, agotados, pero dicen que me va a quitar después. A la hora trabajé mucho físico, mentalmente. O ya estoy agobiado por la edad, en fin. No, no es eso. Es lo que estamos platicando, ¿no? De que no hay oxigenación. No llega bien el oxígeno. Entonces, pues, la persona va a estar así hasta que no corrija. Estamos platicando que hay incluso cambios hormonales en la menopausia. Eso les contribuye a la apnea del sueño. Algunos fármacos, relajantes musculares, sedantes. Sí, porque relajan excesivamente los músculos de la garganta. Eso contribuye a la obstrucción de las vías respiratorias. Decimos, hay que tomar los fármacos solamente con prescripción de un facultativo. Evitar siempre, pues, automedicarse. A veces hay lesiones en el cuello. Pues sí, lesiones previas en el cuello. Afectan la estructura de las vías respiratorias. Entonces, aumentan el riesgo de apnea del sueño. Un estilo de vida sedentario también. Falta de actividad física. Un estilo de vida sedentario puede contribuir a un aumento de peso. Y ese es un factor de riesgo conocido para la apnea del sueño. Consumo de tabaco. Porque el tabaco irrita las vías respiratorias. Aumenta la inflamación. Eso contribuye a que haya una obstrucción. También los problemas gastroesofágicos. Cuando uno padece de reflujo gastroesofágico, pues sí, hay problema, ¿no? Porque hay un retorno al contenido digestivo durante el sueño. Y, pues, el mismo organismo bloquea, ¿no? Que no salga el contenido digestivo. Pero al mismo tiempo, pues, no entra el aire. No entra el oxígeno. Hay que estar pendiente de las consecuencias de no atender el padecimiento. Porque trae consecuencias para la salud a corto y largo plazo. Es un trastorno que, si no se trata, puede afectar negativamente varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la fatiga diurna, o sea, durante el día, que es excesiva. Se debe a la interrupción del sueño por la apnea. Da lugar a somnolencia durante el día. Cuando uno está somnoliento, pues, afecta la concentración, la atención y el rendimiento en actividades diarias. Se presentan también problemas cognitivos, ¿sí? Se afecta la función cognitiva. Esto es memoria, la toma de decisiones. En la memoria, pues, empezamos a tener fallas en recordar. Y en las decisiones, pues, no tomamos ninguna porque nos falta la seguridad, la claridad, para que nuestra decisión sea acertada. A veces la tomamos nomás para salir del paso, pero sin pensarla bien, porque, pues, no hemos dormido bien. Aunque vayamos a la cama a nuestras horas, pero no, no fue un reposo que nos aclare bien la mente, ¿no? Decíamos antes, ¿no? Lo resuelvo con la almohada, pero no, no se resuelve porque no se duerme. Hay un mayor riesgo de accidentes. Cuidado con esto, ¿eh? Porque la somnolencia diurna aumenta el riesgo, incluso, de accidentes automovilísticos, laborales, quien maneja ciertas máquinas, ¿sí? Porque se disminuye la alerta, la capacidad de reacción, o sea, la atención y los reflejos. Hay una disminución que, pues, no es favorable, ¿no? Para el manejo de situaciones, de instrumentos, de automóviles, de cosas que requieren atención, concentración. Bueno, vamos a escuchar, está con nosotros Maximino Rodríguez, que nos platique, entonces, acerca de qué recursos podemos utilizar para ya dormir, descansar a gusto, bien, el tiempo que tenemos asignado para este propósito y despertar fresquecitos, ¿no? Ágiles. Adelante, Maximino, te escuchamos, bienvenido. Hola, maestro, gracias por la invitación. Pues, les voy a mencionar una planta que, efectivamente, nos puede ayudar a recuperar el sueño profundo. Estamos hablando del aguardientillo, ya que es una planta que va a ayudar a que nuestro cuerpo se relaje, para que todas esas ansiedades, todas esas angustias que tengamos nosotros en la cabeza, pues, no nos afecten antes de la hora de dormir. Nos podemos optar por tomar un té, una tacita de esta planta antes de irnos a dormir, para que así el sueño sea reparador, para que justamente cuando uno toque cama, pues, pueda descansar adecuadamente, no se esté despertando durante lapsos de la noche y el sueño no se le dificulte, pues, obtenerlo, ¿verdad? Y al despertar se sienta reparado, se sienta rejuvenecido. Y es una planta que no solo tiene ese uso, sino que también le podemos atribuir usos para las vías respiratorias. Va a ser de extrema utilidad para combatir, por ejemplo, problemas de bronquitis. Esto lo va a hacer de manera rápida. Va a evitar que las vías respiratorias del pulmón, pues, se vuelvan a inflamar, que muchas veces esto es lo que ocasiona una tos, además, tos característica porque viene acompañada por flema. Y recordemos que la bronquitis es rápidamente contagiosa. Por eso la importancia de combatir y curar esta enfermedad. Qué mejor opción que comenzar usando el aguardientillo, ya que incluso es capaz de eliminar la fatiga y las molestias que se van originando normalmente en el pecho cuando se siente cierta opresión. Puede ser ocasionada también por la bronquitis. Y al ser una planta con propiedades antisépticas, va a eliminar aquellos gérmenes y bacterias que estén acumulando en el moco, favoreciendo así un pronto alivio. Y una vez nosotros hayamos logrado expulsar toda aquella flema que teníamos dentro de nuestro cuerpo, vamos a limpiar de cierta forma los pulmones, lo cual nos va a permitir que nosotros reduzcamos drásticamente el riesgo de contraer infecciones. Esto es muy importante. Y todo esto es posible usando el aguardientillo, que no solo podemos semplarlo una vez enfermo, sino también para fortalecer nuestras vías respiratorias. Lo podemos usar de manera preventiva. Es especialmente útil para cuando las temperaturas bajan demasiado y pues nosotros nos estamos exponiendo continuamente a este clima frío. O cuando los cambios de clima también no son favorecedores para nuestra salud, cuando son demasiado bruscos. Es una planta excelente para combatir la mayoría de las afecciones respiratorias, incluso un simple catarro, pues lo vamos a eliminar con el aguardientillo de manera bastante rápida para que evitemos todos esos síntomas que la verdad pues causan bastante incomodidad. Cuando nosotros nos vemos afectados por este tipo de enfermedades, no nos podemos sentir cómodos. Y si bien ya mencionamos aquellas propiedades antisépticas que tiene el aguardientillo, que son de utilidad en esta clase de situaciones, pues también las podemos aprovechar para combatir afecciones cutáneas, que recordemos son todas esas enfermedades de la piel. Muchas veces estas son originadas por distintos gérmenes que van a ir ocasionando diferentes reacciones, que nosotros no deseamos o que realmente no nos parecen estéticamente agradables, a nuestro parecer, a nuestro gusto. Un ejemplo claro de cuando podemos emplear el aguardientillo es en el salpullido, que suele ser espontáneo en la piel, que sobre todo pues se caracteriza por demasiada picazón, suelen ser demasiado agresivos y además pues también van empeorando y es peor cuando tardan o demoran bastante tiempo en desaparecer. Esto muchas veces nos ocasiona ansiedad por tanta comenzón y al ver que no desaparece esta ansiedad, pues vamos nosotros aumentando nuestra desesperación, ya no sabemos qué hacer. es cuando nos comienza a generar un bloqueo mental. No hay que permitir que el salpullido llegue a ese punto, incluso hay que tener que éste logre pues extenderse y el aguardientillo va a cumplir a la perfección esta tarea, ya que va a controlar y después ayudar a que desaparezca completamente. Y una excelente noticia para aquellas personas que sufren de acné o incluso de problemas de granos, es que el aguardientillo logra combatirlos. Sin importar si éste es bastante intenso o suelen ser pocos pero bastante frecuentes, hay personas que también sufren de ese problema, porque muchas veces gracias a estos problemas pues comenzamos a usar diferentes tipos de productos o de jabones para apenas siquiera controlarlo. Y muchas veces esto va dañando nuestra piel porque normalmente esta clase de productos pues suelen ser agresivos contra nuestra misma piel y muchas veces también nos falta eliminar el problema desde la raíz. Y esa es la ventaja que nos ofrece el aguardientillo, es que va a evitar la obstrucción de los folículos y así que la grasa y las células muertas que ya tiene la piel pues no vayan a obstruir o incluso tapar los poros de la piel. Esto va a permitir que tenga una mejor respiración y flexibilidad. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Continuamos. Solicítenme su fórmula. Me ayuda bastante que me proporcione un correo electrónico para cuando ya esté elaborada la fórmula que usted solicitó, envíe pronto a ese correo electrónico que me indique. Por otro lado, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente a nuestra página para que ahí usted la tenga disponible. Incluso pueda reenviar fórmulas a alguien que las requiera o bien puede adquirir para usted y para los suyos los tratamientos en la tienda en línea. Los puede adquirir para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. El envío no cuesta, no tiene precio, no tiene costo. Pero le puede llegar directamente hasta las puertas de su hogar a cualquier parte de la república en el interior. En tiempo breve, se puede aprovechar. Bien, la página para que nos visite entonces, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Te recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel y para comunicarse a través de Facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y bueno, este programa si quiere escuchar la repetición puede hacerlo a las nueve de la noche la página para escuchar la repetición a las nueve de la noche la siguiente, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en la Villa, Ciudad de México la ubicación es calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro Estación Villa Basílica Anotamos el teléfono para informes 55 16 49 0061 55 15 49 0061 Tienda en el Pasaje Catedral Ciudad de México en República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador Centro Histórico de Ciudad de México atrás de la Catedral Metropolitana teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro Zócalo Tienda en Charco es en el Estado de México la ubicación es avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Rivaparacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrilas Estado de México el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Texcoco en el Estado de México Tienda autorizada Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Tienda en Naucalpan Tienda en Naucalpan en Estado de México en la avenida de Gustavo Bas número 4A en San Bartolo Naucalpan en Estado de México frente al salón de eventos Flamingos teléfono anotamos 55 53 57 24 74 son los datos de nuestros patrocinadores bueno ahora vamos a elaborar la fórmula para apnea del sueño síndrome de apnea del sueño síntomas y signos bueno escribimos pausas en la respiración mientras se duerme que duran entre 10-20 segundos se repiten 5 o más veces para la hora te recuerdo que a partir de 30 pues es grave ronquidos molestias en el tórax atragantamiento sofocos o ansiedad intensa sueño agitado pesadillas sudoración nocturna sequedad de boca insomnio reflujo gastroesofágico al despertar cansancio y somnolencia confusión olvidos irritabilidad y dolores de cabeza también se experimenta disminución del estado sexual bueno pues vamos a elaborar la fórmula y a lo siguiente vamos anotando cedrón verbena acasóchil eneldos hierba del negro aguardientillo nuevamente cedrón verbena acasóchil eneldos hierba del negro aguardientillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento se pueden hacer pediluvios o sea una palangar en una tinita donde quepan los pies se agrega un poco de agua caliente uno para completar unos dos litros y ahí diez minutos quince después ya dormir puede ser antes de dormir para tener un sueño reparador un sueño tranquilo bien ahora los suplementos los suplementos son melatonina trébola amarillo aceite de cocodrilo aceite de semilla de calabaza con aliina nuevamente melatonina trébola amarillo aceite de cocodrilo aceite de semilla de calabaza con aliina bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento suplemento adicional coayuvante con la fórmula y para fortalecer el sistema inmune el elixir que contiene orégano jengibre hierbabuena y romero elixir que contiene orégano jengibre hierbabuena y romero su clave es 1826 clave 1826 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y se toma otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día diariamente bueno la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman via telefónica iniciamos buenos días con quien hablo con la señora Natalia Rangel Robles Natalia Rangel Robles bueno adelante te escucho hace seis meses me detectaron glucosa 110 ah glucosa si 110 que más 110 me cobre y traigo piedras en la vesícula si piedras en la vesícula y he perdido masa muscular que más caída de pelo el cerebro altos presión alta y tengo un zumbido en la oiga izquierdo que más y me duelen mucho los músculos dolor en los músculos si dolor en los músculos que más y a veces me siento como muere me duele mucho te sientes de caída no doctor he quedado tomando para controlar la vida bueno a ver repíteme eso este como te sientes dices a veces me siento como desganada pero sé que caiga en cama ajá como desganada y como que se me está cayendo mucho mi pelo que otra cosa y también estoy como espantada como que tengo espanto porque llevé un susto ya hace como tres años que otra cosa y tengo el hígado graso y como que se me inflama el lado donde tengo el hígado que otra cosa nada más bueno vamos a ver la fórmula vamos anotando entonces utilizamos lo siguiente utilizamos toronjiles azumate de puebla estrellita palo de muerto xz también utilizamos también barbasco la fórmula la fórmula fue así toronjiles azumate de puebla estrellita palo de muerto xz barbasco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos vamos anotando utilizamos azíbar esta es la primera cápsula azíbar aceite de semilla de uva con colina glá con damiana o sea glá con damiana también utilizamos alfa linoléico con vitamina A de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo la señora trinidad santa cruz adelante te escucho este doctor este me duele la cabeza si tengo una piedra en la vesícula como un alberjón si en el el colon inflamado zumbido de oído quijada cabeza cuello y hombro dolor de abajo de la espalda y cintura mala circulación la columna las piernas pesadas veo borroso soy muy nerviosa no me trabaja bien el páncreas el corazón lo siento como cansado los riñones cansados cuando voy a orinar la vejiga me da dolor calambres en los pies y en las manos hipertensa hipertensa también que otra cosa nada más doctor que edad tienes 66 años cuánto pesas 60 kilos estatura 1.50 1.50 bueno con esto hacemos la fórmula vamos anotando meloncillo con eso vamos a empezar aquí meloncillo chaya té chinanteco azafrán cardamomo palo brasil fue lo siguiente meloncillo chaya té chinanteco azafrán cardamomo palo brasil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos carqueja con vitamina B12 esa es una utilizamos también glicina con coral aceite de tortuga espirulina mención otra vez carqueja con vitamina B12 glicina con calcio de coral aceite de tortuga espirulina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía también gracias a maximino rodríguez gracias maximino gracias maestro me despido con una frase de lois brothers una fuerte imagen positiva de uno mismo ese mejor camino hacia el éxito hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo un saludo